La madera es estupenda, pero si queremos que nos dure más años, deberíamos empezar a tratarla desde un principio. Y ahora os explicaremos cómo. Vamos a repasar lo que necesitamos. Un fondo protector de calidad. En pinturas proa tienen el tratamiento perfecto para empezar el trabajo. Por supuesto, el protector para madera a base de agua. Para cada tipo de madera tiene un acabado diferente. Yo hoy voy a usar estos dos. Este producto es estupendo por cuatro razones. Tiene un acabado bonito con varias tonalidades. Tiene un filtro ultravioleta de alta resistencia. Es impermeable para protegernos de la lluvia y humedad. Y deja respirar a la madera sin que se filtre el agua. Lijas. Muchas lijas. Desde una eléctrica de gran potencia hasta otras de taco de las más desgastadas que tengáis. Luego os explicaré el por qué. El protector y el tratamiento lo voy a aplicar a brocha. Pero también podéis usar rodillo o pistola. A vuestro gusto. Si ya lo tenemos todo, nos toca empezar con la lija. Como vamos a trabajar en una casa, yo he pedido ayuda a unos amigos. Si vuestro trabajo es más pequeño, podéis acometerlo solos. Es fundamental lijar completamente la superficie. No puede quedar suciedad ni resto de anteriores barnizos o tratamientos. Debe quedar la veta bien visible y luego hay que limpiar. No puede quedar nada de cerrado. Lo primero que debemos aplicar es un fondo. Esto ayudará a fijar el protector. Recordad que hoy queremos tratar no decorar. El fondo debemos aplicarlo a toda la superficie que queramos tratar. Con una brocha muy ancha para este trabajo grande y con brochas más finas si vuestro proyecto es más pequeño. Este producto al agua seca muy rápido. En 4 o 5 horas podremos aplicar nuestro protector. Pero ojo, no debemos hacer este trabajo ni expuestos directamente al sol ni en condiciones de lluvia o viento. Una de las muchas cosas buenas que tiene usar estos productos al agua es que podemos limpiar la brocha sin disolventes o acetonas. Un poco de agua y un buen repaso la deja lista para el siguiente producto. A la hora de trabajar con el protector, lo primero que sorprende es lo fácil que abre el envase. Olvidaos de luchar con el bote. Vertemos en un recipiente la cantidad que queramos utilizar y… ¡al lío! Para aplicar el protector de madera al agua haremos igual que antes. De arriba hacia abajo preferiblemente. Se trata de aplicar una capa homogénea de protector. Y si necesitamos, repasamos los detalles. Y un consejo experto. Para evitar goteos, coged el protector con la brocha. Aseguraos de que es la cantidad adecuada. Y al subir la brocha, giradla en vertical. Así no dejaremos gotas en el suelo que afean y nos duplican el trabajo. Según el acabado que queramos conseguir, usaremos una tonalidad de protector u otra. Fijaos que bien queda el efecto. Y eso, que todavía le falta una capa. De nuevo nos toca esperar. Unas 8 horas entre capa y capa. Eso claro, en condiciones normales de temperatura, entre 10 y 20 grados. Cuando ya ha secado una capa, tenemos que matizarla. Al principio de este proyecto, la lijamos. Dejamos la madera al natural, pero ahora simplemente nos interesa quitarle rugosidad a nuestro trabajo. Con un taco de lija de lo más gastado que podáis, dais una pasada. Luego con la mano comprobamos que quede bien suave, sin fuerza. Solo queremos matizar. Hemos dado únicamente dos capas de protector a esta caseta. Una capa, matizar y otra capa. Y el resultado no puede ser más espectacular. Impresionante. No solo le hemos dado un producto que lo protegerá de los rayos ultravioletas, que es impermeable y deja respirar a la madera. Le hemos dado personalidad y color. Y en el futuro, tan solo tendremos que dar otra capa. Limpiar y aplicar. Nada de usar de capantes. Nuestra caseta va a durar muchos años y si queréis contarnos vuestros proyectos, dejadlos en los comentarios de este vídeo o en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!